Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor. De amor no, nada que ver. Este es el pronóstico de trabajo. De trabajo. Para la mujer Leo. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. Para la mujer Leo. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. Para la mujer Leo. Reina de espadas. Invertida. Espadas. Pensar. La mujer Leo. Está pensando en irse del trabajo. Algunas mujeres Leo porque ven que es un lugar. Fíjate, no sale de estafa, de despiadado. Lo primero que me llegó era como que un jefe o compañeros hostiles. Sí, sí, sí. Es eso. Hay un ambiente cinco de bastos muy, pero muy hostil a nivel laboral. Mucha pelea, mucho conflicto. Y la mujer Leo. Voy a acomodar esto. Ahí está. Y la mujer Leo se quiere. Está pensando. Seide de espada. En asumir el riesgo. E irse. E irse. Quiere estabilidad económica. Rey de oro. Pero la carta de la templanza en un ambiente equilibrado. No quiere peleas. No quiere hostilidad. Quiere un nuevo comienzo. Bueno, Leo. La fuerza. Quiere un nuevo comienzo. Pero en otro lado. En otro lado. Porque acá está cansada de tanta pelea. Tanto conflicto. No es que ya se está yendo. Sino espada a espada. Lo está pensando. Como diciendo. No, de acá me tengo que ir. Porque este lugar es una mierda. Donde estoy trabajando. También quiere ir a un lugar. Lo que pasa es que también quiere trabajar en un lugar. Seide de espada. Ciencia de estudio. Buenos negocios. En un lugar donde su saber, donde su capacitación, donde su idoneidad le genere recursos económicos. Por ejemplo. Si es una mujer, Leo, que es médica. Y por esto de que está mal en el trabajo no va a ir a trabajar a una panadería. ¿Entendés? Donde su saber, su idoneidad, ahí no iba a ser bien remunerada. Remunerada. Bien. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo. ¿Cuál es el pronóstico? Para la mujer, Leo. ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer? Leo El zorro sota de oro, no quiere cometer una tontería no quiere irse y quedar en la nada o quedarse en bolas como decimos acá en Argentina primero quiere investigar a ver dónde me conviene ir porque de vuelta quiere investigar porque es consciente el libro invertido que hay determinadas cosas que no sabe que no sabe muy bien para dónde ir para dónde rumbear bueno, obviamente su principal interés es el económico si bien está cansada de las peleas si se va se va a un lugar donde gana igual o mejor quiere curarse este malestar que siente ahora un viento a favor bien, sí quiere ese cambio en su vida ella si es honesta cinco de bastos bastos, fuego Leo quiere un cambio en su vida quiere un cambio positivo quiere cambiar de trabajo no le gusta para nada esto pero primero va a investigar no quiere ser tonta y tirarse la pileta y quedar en la nada bien vamos a hacer matecito ¿cuál es el pronóstico? dinero y trabajo para la mujer Leo Suscríbete ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer, Leo? El trabajo, ocho de oros, el sueño, sí, a ver, bien, sueña con un trabajo en especial, ocho de oros, la carta de la luna, pero igual, no quiere meter la pata, no quiere cometer una irresponsabilidad, haz de bastos y no quiere cometer una irresponsabilidad por partida doble, no quiere irse sin saber a dónde va a ir, si va a estar mejor, pero tampoco quiere cometer la irresponsabilidad, el libro invertido, de quedarse en el lugar donde está, tampoco quiere quedarse en un lugar donde está, porque eso lo consideraría, hoy estoy con la lengua media trabada, una irresponsabilidad. La dificultad económica, sí, pero bueno, lo económico es lo que más pesa, ¿no? La incertidumbre, los devastos, sí, tiene que tomar una decisión, ¿eh? La mujer, a pesar de esta incertidumbre, es como que los tiempos internos de la mujer, Leo, la apuran, la obligan a tomar una decisión, porque ya no se aguanta el estar trabajando en este lugar. El disgusto, el obstáculo, incluso el justo castigo, porque la mujer, Leo, dice, de última, yo me busqué este trabajo, yo vine acá a este trabajo y ahora no me gusta y ahora estoy harta, estoy harta de estos conflictos, de gente estafadora o despiadada o engañosa o incluso perezosa. Sea como sea, hay un muy mal ambiente laboral y la mujer, Leo, piensa, estudia estos tiempos internos, ¿viste?, cuando te apura algo en tu interior, y es eso la carta de los caminos, que tiene que tomar una decisión, tiene que irse, si fuera por ella se iría allá, pero está esperando, está investigando para no meterse en un lugar peor. Peor. Quiere ir a un lugar que sea de curación, un nuevo comienzo, que le vaya bien económicamente, al menos que le vaya igual o mejor. Bien, no quiere volver, haz de basto invertido, haz de meter la pata. Bien, eso es todo por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte, nos estamos viendo.